Espera de ustedes. Espérenme adentro. Lo siento, es propiedad privada. Me llamo Gil Grisome y a Sara Seidel, somos criminalistas. Anthony Capriz. ¿Y no hay crimen aquí? Eso fue una entrevista de trabajo. Más de 1,500 se han gastado en este evento. Es para los vendedores del club de golf, son de Kansas City. La formalidad japonesa va muy bien con la timidez propia del Medio Oeste. Su mujer idealizada, sumisa, pero en control. Y se vuelve una geisha. Entiendo. Es una de esas compañías que crean fantasía, ¿cierto? Al parecer todo es real, pero no se montó con antelación. Estos escenarios tardan semanas en montarse. Aprendo sobre los deseos y anhelos de mi cliente. Cosas de su interior que ni siquiera él mismo sabe. Anhelos secretos. Son como una especie de electricidad. Son mucho más visibles de lo que la gente quisiera que fuera. ¿Y el evento de Jeff Powell? ¿La chica, el auto, el billar? ¿Todo pagado por Mick Shadden? No sé quién es. ¿Quién lo pagó? Un benefactor. Quiere mantenerse anónimo. Alguien adinerado que le gusta manipular a la gente, tal vez. A todos les gusta tener el control. No se debe ser rico para quererlo. Si es apegado a la ley, ¿por qué Heidi Wolfe y Randy Bowlen le mintieron a la policía sobre lo que pasó? ¿Usted les mencionó que lo hicieran? Todos mis empleados firman un acuerdo de confidencialidad muy estricto, aunque no esperaría que le mintieran a la policía. Tal vez hicieron preguntas equivocadas. Esta es una copia del evento del señor Powell. Cada evento que preparamos es planeado cuidadosamente, por adelantado, y se prevé cada minuto. ¿Y su muerte? Trágica. Pero no es parte de mi evento. Si me disculpan, tengo una tina que calibrar. Ah. Tal vez su sueño se vuelva verdad. Espero que sea porque ya sabe lo que le pasó a Jeff. Es la primera vez que la torre de control me hace detenerme antes de despegar. ¿En serio? Siempre hay una primera vez para todo. Hablemos aquí. ¿Algo mal con su oficina? No. Parece tener mala suerte con su personal. Si es una broma, es de muy mal gusto. Hace tres años lo detuvieron con una bola de cocaína en su equipaje. Usted dijo que su asistente personal la había plantado. Pues porque así fue. Retiraron los cargos contra mí. El pobre chico tenía un serio problema. Lo metí a rehabilitación. Sé que ya está mejor ahora. Sé que le compró un auto para callarlo y olvidarlo. Los medios inventan. Los medios. Había una onza de cocaína en los efectos personales de Jeff Powell. Compraba drogas para usted. Yo no uso drogas. Y no tenía idea que Jeff tuviera ese problema. La vez pasada compró un auto. Esta vez una elaborada fantasía para callarlo. El problema es que está muerto. Y eso lo hace responsable. Capitán Brass. Ha visto muchas de mis películas. Quiero a mi abogado ahora. El guión de la fantasía de Jeff comienza con Heidi y Randy rentando los autos a las 6 p.m. Luego dice que Randy conduce el Corvette a...